¿Qué tal, Daniel Básicos? Bienvenidos a una nueva rutina HIIT para perder grasa y definir el cuerpo. Bueno chicos, pues esta rutina, en la que únicamente vamos a utilizar la carrera sobre una superficie de 40 metros, se va a dividir en tres partes. En la primera, realizaremos seis series de ida en sprint y vuelta andando. En la segunda parte, completaremos cinco series de sprint utilizando distancias crecientes y decrecientes, dejando entre una y otra 30 segundos de recuperación. Y en la última parte, recorremos 200 metros a trote más 80 metros a sprint. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.